Jerez de los Caballeros, año 2020 La semana santa de ayer, que debería ser hoy El domingo de resurrección es fiesta grande en el Barrio Bajo Las mañanas de este día suelen ser luminosas, claras El cielo de un azul intenso Y el sol, que se mete con fuerza en el llano de Santa Catalina Porque este domingo no quiere perder ni un solo detalle De todo aquello que anuncian las campanas con alborozo Cristo ha resucitado Cristo ha vencido a la muerte Es el domingo de la vida y de la esperanza del hombre La Virgen del Rosario En un mar de gente Espera en la Fuente de los Santos Y el Señor resucitado se esconde en la Rambla Hasta que el estrépito de las carreras de San Juan ¡Qué famoso el dedo de San Juan! La Magdalena, ¡qué famosa su cabellera! Y San Pedro, de calva no menos no notoria Le alertaba llevándole en volandas hasta los brazos de su madre La Virgen del Rosario Entre los aplausos y vivas del público asistente La Virgen del Rosario desfila ese día sin su precioso palio Y todas las cofradías de Jerez envían sus insignias y representantes Habiendo incorporado desde hace tiempo mujeres con peinetas y mantillas blancas Cuando se recoge en su iglesia Cuando se cierren tras ellas las puertas de Santa Catalina de Siena Aquella joven que sufrió el martirio en el lejano tiempo de los romanos Y todavía brille en nuestra retina el paso de plata Y la cola del manto blanco que la Virgen del Rosario luce en ocasiones El Sol estará ocupando todo el llano Y nosotros nos preguntaremos ¿Curiosos? ¿Cuánto habrá de transcurrir hasta la próxima Semana Santa? Una Semana Santa Jerezanas, jerezanos, cofrades Que en estos precisos instantes Acaba de comenzar ¡Gracias! Gracias por ver el video.